De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Ayer, sí, ayer veíamos lo que era un profeta Ya alguien que anuncia y denuncia este mensaje del Señor Anuncia su salvación y denuncia los caminos que no son los correctos Y tú eres un profeta y yo soy un profeta, hermano Ahí es donde el Señor nos tiene para que lo anunciemos Y acuérdate, acuérdate que no solo con palabras Sino que con nuestras acciones, con nuestro ejemplo A lo mejor no necesitamos hablar Sería lindo que no habláramos Pero si nuestro actuar estuviera llevando esos mensajes De unión, de concordia, de respeto, de aceptación, de alegría Que es el Señor, de servicio Eso Bueno, y hoy día veamos Veamos a este profeta que nos dice Que nos ayuda, Espíritu Santo Ven, ayúdanos Y en Isaías 1.16 nos dice Lávense Purifíquense Aparten de mi vista sus malas acciones Dejen de hacer el mal Aprendan a hacer el bien Palabra de Dios El Señor nos pide Nada manchado entrará en el reino de los cielos Por eso vino Él acá Para eso vino, para mostrarnos Cómo alabarnos Algo que nos regaló Así, sin mérito ninguno El paraíso Y el orgullo La soberbia Creerse Dios Lo perdimos El Señor dijo No quiere mi regalo Bueno Pero Nos ama Nos creó con amor No quiere que nos perdamos Y por eso dijo Bueno, van a volver Pero ya Nos está regalado Van a tener que ganárselo ahora ¿Ya? Y mandó a su hijo Vino Él mismo Porque éramos desobedientes A todos los perfectos A todos los que Él mandaba Para mostrarnos Este es el camino Hay que purificarse ¿Ya? Esas malas acciones Dice Señor Que yo no las quiero ver No las cometan Porque si las cometen Voy a tener que Actuar de una manera Que no me gusta Tienen que ser dudito Para que Se enmienden Corríjanse Por eso dice La corrección Mutua Que yo corrija El que está aquí El de aquí está Me corrige a mí Nos vamos corrigiendo Y vamos saliendo Dejen de hacer el mal Aprendan a hacer el bien Lo primero Es devolver el mal Con un bien Hacerle el bien Lo que le gusta A los demás Dejando a mí Y yo Por el otro Él vino Se hizo Nada Se enonadó Por amor Para hacerse igual A nosotros Para que nosotros Pudriamos tener Esa confianza Él estuvo Sufrió La mamita virgen Estuvo Y sufrió Como tú Como yo Nos entienden Nos pueden ayudar Y para eso están Pero recuerda Que ellos No nos pueden ayudar A la fuerza Cuando nos ven caídos Quieren levantarnos Cuando nos ven por mal camino Quieren ir a buscarnos Pero no lo pueden hacer Si yo no le digo Mamita Señor Ven a buscarme Estoy perdido No puedo más Los dos nos levantan Y nos ayudan A emprender Un nuevo camino Pidámosle al Señor Que nos dé ese discernimiento Para que cuando tengamos Esos dos caminos Uno va a llevar Al bien En el amor Del Señor El otro Al mal En las manos De Satanás Y yo tengo que discernir Hermanito Porque el Señor No me puede obligar A ir por allá Como Él quiere Para eso vino Pero me dice Aquí estoy Sígueme No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Dios ¿Qué os hará? En tu vida cumplirá Lo que te haya prometido Él te lo concederá Él es fiel, solo debes esperar Aguardando convencido que tu vida Él cambiará Así es, nada es casualidad Te ha llamado, te ha buscado sus promesas Cumplirá Dios hará, en tu vida cumplirá Lo que te haya prometido, Él te lo concederá Él es fiel, solo debes esperar Aguardando convencido que tu vida cambiará Así es, nada es casualidad Te ha llamado, te ha buscado sus promesas Cumplirá Dios hará, en tu vida cumplirá Lo que te haya prometido, Él te lo concederá Él es fiel, solo debes esperar Aguardando convencido que tu vida cambiará Así es, nada es casualidad Te ha llamado, te ha buscado sus promesas Cumplirá, Dios hará, en tu vida cumplirá Lo que te haya prometido, Él te lo concederá Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel Él es fiel, solo debes esperar Aguardando convencido que tu vida Él cambiará Así es, nada es casualidad Te ha llamado, te ha buscado sus promesas Cumplirá Aguardando convencido que tu vida Aguardando convencido que tu vida